Bienvenidos a un nuevo video para el canal, el día de hoy te hablaremos sobre toda la actualidad del fútbol salvadoreño. El día de ayer nuestro delantero legionario Armando Moreno se estrenó como goleador en la nueva temporada de la US League. El salvadoreño anotó el segundo gol para su equipo al minuto 76, pero lastimosamente cayeron derrotados por 4 a 2 ante el Monterrey Bay, equipo donde milita el otro salvadoreño Walmer Martínez. Armando Moreno una vez más vuelve a tener una muy buena participación con el Mexico United y esto le ayuda bastante para que sea considerado en volver a la selección nacional, pero todo dependerá de qué tan buena temporada tenga con su club y ojalá que no vuelva a recaer en la lesión que sufrió hace algunos meses. Por otro lado, el volante de la selecta Jairo Enríquez sigue teniendo una muy buena actividad con el switchbacks y el día de ayer tuvo una muy buena participación en el terreno de juego y al final su club obtuvo una victoria por 1 a 0 ante el Pittsburgh. En otras noticias, el equipo colombiano Deportes Tolima informó por sus redes sociales que el salvadoreño Brian Hill estará de baja por 4 semanas, esto por la lesión que sufrió con la selección salvadoreña en el pasado partido ante Estados Unidos. Lastimosamente, Brian se perderá varios partidos de la Liga Colombiana y también algunos de la Copa Sudamericana, donde se espera con ansias el debut de este jugador en esta competición. Déjanos en los comentarios qué opinas sobre estas noticias y si te gustó el vídeo nos puedes apoyar dejando tu like y suscribiéndote al canal. Hasta la próxima.